Les presento Jaxfat Poglom de la casa de Jaxfat, mi primera y última compra ciegas por internet. Ya van a averiguarlo porque vamos a verlo ahora. Hola a todos, mi nombre es Alejandro y hoy voy a estar hablando de Jaxfat Poglom, una fragancia que conseguí hace poco por Amazon y les voy a contar de qué se trata esta fragancia. Si te llaman la atención los videos sobre fragancias, moda y estilo de vida, te recomiendo que te suscribas, subo un video todos los juegos. Pero antes quería decirles que me fue bien con la compra ciegas, es una fragancia que simplemente vi las notas y dije, parece que me va a gustar, comprémosla, así fue y me encantó. La cuestión es que, no solo para mí, sino para muchas personas el tiempo es oro y mandar a pedir una fragancia es esperar mucho tiempo, puede que uno esté pagando mucho menos precio, pero el tiempo es oro. Si quiero una fragancia, la quiero en el instante en el que la compro, así me toca pagar más. Entonces no voy a estar volviendo a comprar fragancias por fuera, prefiero que sean en tiendas oficiales y no tener que ponerme a verificar el patch code, la fecha, si es original, si no, sino estar completamente tranquilo, saber que puedo pagar y recibir mi fragancia original y listo. Ahora, vamos a ver de qué se trata esta fragancia. Bastante intrigante y, en mi opinión, una fragancia para gente conocedora del tema de las fragancias y no una fragancia para cualquier nariz. Esta, ¡guau!, es una fragancia balsámica, aromática, amaderada, cálida, especiada, floral y dulce. Es una fragancia dulce para hombre. La cuestión con esta fragancia es que a mucha gente le gustó cuando la usé. A mí me encantó tanto el opening como el drydown, pero a mucha gente que le mostré esta fragancia no le gustó el opening para nada. Vamos a ver qué notas tiene esta fragancia. Esta es una fragancia oriental amaderada. Fue lanzada en 1998. Fue diseñada por Olivier Guillotine. Y en las notas altas podemos encontrar cedro, bergamota, toronja, menta y notas cítricas. En las notas medias o corazón vamos a encontrar esencia de rosas, frambuesa, violeta, lavanda. Además de eso, notas florales y notas especiales. Y en las notas bajas vamos a encontrar ámbar, pachulí, semilla abatonca, incienso de olíbano, almizcle y notas amaderadas. ¿Pero a qué huele exactamente esta fragancia? Esta fragancia definitivamente es aromática, definitivamente tiene un balsámico y floral, pero no se va por el lado floral, teniendo en cuenta que tiene bastantes flores. No se va por el lado floral, se va por el lado amaderado, especiado. Esto no es para nada un Invictus, esto no es para nada un Versace All Fresh. Es una fragancia compleja para una nariz poco desarrollada. Entonces si ustedes son de esos perfumes adictos, adictos a las fragancias, van a apreciar bastante esta fragancia. Entendí perfectamente. Lo que no le gusta a la gente en el opening es como se mezcla la menta con la nota de rosas. Le da como ese aromático un poco retro. Pero cuando se seca esta fragancia, lo estoy diciendo en este instante. Es como si combinaran un 70% de Bentley For Men Intense con un 30% de Versace Un Noir. Me parece espectacular. Es definitivamente dulce, pero no demasiado. Es bastante masculina y es una fragancia muy bien mezclada, que cuesta trabajo encontrar las notas y es una fragancia que se desarrolla demasiado. Si tienen la oportunidad de olerla y huele en el opening o en un papel o en la piel, denle por lo menos unas 3-4 horas porque va a ser una fragancia completamente diferente. Comienza fresca, muy poco cítrico, pero comienza cremoso y oriental. Después se pone amaderado, especiado, claramente oriental y cremoso, suave, ambarado, dulce. Una delicia. No es para nada gourmand. Es una fragancia bastante placentera. Casi que la sensación que genera esta fragancia en la nariz es como un terciopelo oscuro. Es espectacular. Ahora, en cuanto a la presentación, teniendo en cuenta caja, bastante simple. Simplemente tiene esto al frente, esta es la parte de arriba, un relieve. Y la botella, teniendo en cuenta la forma, que me parece bastante masculina, bastante agradable de tener en el clóset la tapa, que me pareció genial. Y el atomizador, el atomizador simplemente es impresionante. Es espectacular. Me parece muy, muy buen atomizador. En cuanto a presentación a esta fragancia, le doy un 8 sólido. Ahora, desempeño. En cuanto a longevidad, es una longevidad duradera. En mi piel dura hasta más de 12 horas y se desarrolla demasiado en ese periodo de tiempo. Con decirles que lo que me apliqué en la mano huele diferente en lo que me acabo de aplicar al brazo. Claramente tiene la misma línea de olor, claramente se siente la base. Pero los demás olores van cambiando y se va modificando, se va desarrollando muy bien esta fragancia. Más o menos unas 12 horas, de las cuales va a proyectar las primeras dos horas. Más o menos a esta distancia va a llenar, digamos que esta burbuja. Después de esas dos horas, va a ser una fragancia que se va a sentar como a esta distancia, hasta las 10 horas. Va a dejar muy buen rastro todo el tiempo. Así ya la proyección sea muy cercana. Si uno va caminando, la gente lo puede oler perfectamente. Y el rastro es lo más agradable. De pronto, si uno la huele muy de cerca, se le siente al inicio esa rosa y tiene como ese balsámico. No es tan agradable, olerla tan de cerca. Pero si uno deja que la fragancia llegue a uno, es simplemente un deleite de fragancia. Ok, en cuanto a las reacciones, tanto de mujeres como de otras personas a las que les pregunté. A todas las personas que no conocen de fragancias, no les gustó para nada las primeras dos horas. Mientras huele como a ese balsámico, mentolado, al mismo tiempo cremoso y con la esencia de rosa. No les gustó para nada. Me dijeron que huele raro. Pero, después de las dos horas de secado, a todo el mundo le gustó. Y esta fragancia se queda con un puntaje en general, tanto de mujeres como del público, de 7 puntos sobre 10. En mi opinión, como un fanático de las fragancias, teniendo en cuenta que amo Benty for Men Intense y amo Versace Ud Noir. Esta fragancia se queda con un 9. Definitivamente, vale la pena que la prueben antes de comprarla. Pero si les gustan las fragancias como C.H. Men Privé, Versace Ud Noir, Bentley for Men Intense y Bulgari Men in Black. Si tienen esa clase de gustos, no creo que vaya a ser un pierde para ustedes. Entonces, se las recomiendo. Me parece una muy muy buena fragancia. Bastante agradable. Para todos los que les llamen la atención comprar, les dejo el link donde la compré. Muy buena atención. Se demoraron desde Estados Unidos hasta acá, Bogotá, Colombia. Semana y media en traérmela en perfecto estado hasta mi casa. Entonces, ya saben, el link está en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!